¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a mi canal y hoy les voy a hablar acerca de Five Feet Apart o A Dos Metros de Ti de Rachel Lippincott. A este libro lo leí hace unas cuantas semanas y lo amé le di 5 estrellas de 5 en Goodreads porque desde el principio a fin no... ¡Ah! ¡Ah! No sé, este libro me hizo sentir demasiadas cosas, onda yo lo leí en un día, como que no podía pararte leer porque necesitaba saber qué iba a pasar con los personajes, cómo iba a desarrollarse la historia y necesitaba, necesitaba saber cómo iba a terminar. Si no lo leí, en verdad se lo recomiendo porque tanto el libro como la película son maravillosos. Para los que no saben, este libro es acerca de una niña que se llama Estela que tiene fibrosis quística que es una enfermedad que por lo que tengo entendido como que se te empieza a... como que te sale moco alrededor del pulmón y eso dificulta el funcionamiento de los pulmones de hecho, nuestra protagonista, Estela tiene un 30% de funcionamiento en los pulmones que es súper poco de hecho esta es una enfermedad terminal ellos no saben cuánto tiempo van a tener pero ellos prácticamente vi en un hospital porque apenas ellos se sientan un poco mal tienen que ir inmediatamente a ver qué es lo que está provocando esto entonces este libro parte con Estela en el hospital porque estaba teniendo un dolor de garganta y una fiebre entonces ella tiene que ir a ver por qué esto, si es algo grave o si simplemente es una fiebre y la cosa es que Estela tiene 17 años y ella está desde los 7, si no me equivoco en el hospital, o sea, conoce a todos, conoce a todos los enfermeros a todos los doctores, conoce el el hospital en sí, y también conoce a los pacientes que tienen fibrosis quística porque siempre terminan viéndose y todo como comienza todo el drama cuando llega un nuevo paciente que es Will él tiene fibrosis quística pero aparte tiene una enfermedad que se llama como vesepacia, algo así que es como algo dentro de la fibrosis quística que es aún más grave y no hay ninguna cura ni ningún remedio para alargar un poco más lo que le queda de vida entonces Will es primera vez que llega a este hospital porque ha estado los últimos meses viajando por el mundo en búsqueda de alguna cura en los otros hospitales y ahora se supone que al que llegó está desarrollando una cura entonces va a ver si es que ahí finalmente le funciona la cosa es que en algún momento de la vida Estela y Will se conocen y ahí Estela que es un poco obsesiva compulsiva se da cuenta que Will es el tipo de niño que es como rudo que a pesar de que tiene esta enfermedad no hace nada para cuidarse no se toma las medicinas no sigue sus procedimientos entonces ella como que le molesta saber que él está ahí y no hace nada para ayudar a su salud entonces le dice como ya sabéis que tenemos que hacer algo al respecto tú te vayas a tomar la pastilla todas tus pastillas todos los días vas a seguir todos los procedimientos necesarios y él le dice ya pero quiero algo a cambio y que es lo que propone él quiere pintarla dibujarla y ahí es como ella decide aceptar y empiezan a pasar mucho más tiempo juntos empiezan a hablar como por videocamera porque ellos no pueden estar a menos de dos metros de distancia eso es como el problema de las personas que uno de los problemas con las personas que tienen fibrosis quística entre sí dos personas que tienen fibrosis quística tienen que estar al menos a dos metros de distancia o si no pueden contagiar contagiarse de la enfermedad del otro de la bacteria del otro y eso podría terminar puedes terminar peor tú acá empieza a desarrollarse como una dinámica súper como súper interesante porque estos niños empiezan a pasar mucho más tiempo juntos empiezan a desarrollarse como nuevos sentimientos pero tienen que estar siempre a una distancia prudente para no poder contagiar ninguna bacteria y ahí es cuando la cosa se pone entre interesante y terrible al mismo tiempo porque lo único que yo quería era que se dieran la mano pero ni siquiera se pueden dar la mano no se pueden abrazar no pueden hacer absolutamente nada porque es súper peligroso para su salud y nosotros no queremos que se mueran pero queremos que se abracen y por otro lado Estela tiene que ser tiene que seguir como al pie de la letra todos sus medicamentos porque está en primer lugar en la lista para un trasplante de pulmones entonces tiene que cuidarse mucho y apenas se vea como expuesta a algo puede que ya no le den los pulmones y bueno es un libro de amor es un libro terrible 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 porque es una dinámica súper conflictiva pero aún así ellos como que buscan maneras para sentirse más cercanos al otro y en verdad es algo que a mí me gustó mucho los personajes como que conectáis profundamente con ellos como que entiendes sus puntos de vista y además este es un libro no solamente como que te concientizas acerca de esta enfermedad pero sino que te habla de la importancia del vivir sin importar la situación en la que estés sin importar que estés enfermo sin importar que no tengáis plata sin importar nada tú tienes que vivir porque no sabés cuánto tiempo más te queda y eso es como es como de esos libros que termináis de leerlos y es como ya sabés qué yo quiero hacer algo ahora porque quizás no tengo mañana y me encanta cuando los libros tienen como ese mensaje y bueno la película también me gustó mucho yo siento que lloré como tres veces viendo la película de verdad sentí como que ellos pudieron transmitir lo que el libro transmite así que por ese lado yo estaba súper como orgullosa de cómo salió la película y también no sé si es verdad lo que les voy a decir pero por lo que tengo entendido el libro está basado como en el guión o en la película en sí entonces es básicamente lo mismo es como leer el libro ver el libro en la pantalla grande y eso es algo que nunca pasa porque siempre las películas terminan siendo cualquier otra cosa pero en este caso no, de hecho hasta los guiones los diálogos eran básicamente los mismos y eso es algo que me gustó mucho porque es como el libro en la pantalla grande como que toda la esencia en sí se mantiene mucho y siento que los personajes tanto Cole Sprouse como Healy Hu hicieron excelente el trabajo como para interpretar a los personajes de los cuales yo me enamoré al leer el libro sentí que todo salió de una manera tan bonita y al final me dejó rota todo el corazón eso sí hay dos cosas que pasaron en la película que no me gustaron mucho en primer lugar hay una escena que no se entiende el libro en inglés se llama cinco pies de distancia la traducción literal cinco pies de distancia pero ellos tienen que estar a seis pies de distancia entonces hay una escena en la película donde explican por qué se llama cinco pies y no seis pies que es la distancia que ellos deberían realmente tener uno del otro pero en la película no se entiende porque hablan en metros entonces como que siento que no tiene tanto impacto cuando se traduce al español que cuando se escucha en el idioma original entonces como que sentí que quizás lo debieran haber hecho de alguna otra manera para poder entender más porque de hecho yo salí de la película y le expliqué después a mi pololo como oye esta escena era esto y él me dijo ah ahora tiene sentido porque no había entendido y yo tampoco hubiese entendido si no hubiese leído el libro y la otra cosa que no me molestó pero el final son finales distintos no son tan distintos pero son distintos porque el del libro te deja esperanza y el de la película como que te deja con el corazón roto donde terminó yo quedé como ya y donde viene la otra parte donde viene la otra parte y no llega nunca la otra parte y nada es una película súper bonita es un libro súper bonito que en verdad se los recomiendo lo encontró todo precioso en verdad muy precioso todos los diálogos toda la escenografía de la película como que todo se hizo muy bien así que se los recomiendo mucho es un libro y una película súper bonita con un muy bonito mensaje y eso si no lo han leído vayan a leerlo si no han visto la película vayan a verla y eso es todo por el video de hoy déjenme saber abajo si ustedes leyeron el libro qué les pareció si vieron la película qué les pareció si no lo han hecho vayan a hacerlo y eso muchas gracias por ver el video de hoy no olviden seguirme en Instagram y en Goodreads y nos vamos a estar viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video